ahí están los pichoncitos que nacieron nuevos, son los primeros que nacen en esta temporada espero que salgan buenos, buenos cantores, porque el papá acogió premio en el concurso es este Carmelita que está en ahí, el cinema en este y la mamá viene de buenos pájaros, son de los pájaros más clásicos que tengo yo pero los pájaros clásicos a mí me gustan y el papá llenó planilla, es decir que tiene un receptorio amplio a ver si ella me deja para que lo puedan ver un poquito mejor ahí vamos a ver si salen buenos pajarillos, ahí están todos, son una bolita, lo que están acabando de hacer voy cambiando los papeles aquí ahora ya le puse a las voladeras grandes los papeles limpios puse estas dos de aquí, me faltan dos estoy en eso, ahí la tengo preparando, eso que ustedes han mojado es la permetrina que yo le he hecho, yo la limpio y le pongo la permetrina abajo y con la misma permetrina mojadita le pongo arriba el papel nuevo es un antivich es un antivich ahí están bueno hablamos, pasen buenas tardes no 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 hablamos, pasen buenas tardes